Si la ven, díganle que la quiero ver Y en mi cama tener, una y otra vez Si la ven, díganle que la quiero ver Y en mi cama tener, una y otra vez Baby perdóname, sé que yo te fallé Ya no lo vuelvo a hacer, fueron cosas del ayer Baby perdóname, sé que yo te fallé Ya no lo vuelvo a hacer, fueron cosas del ayer Baby como lo siento, amor no estaba consciente Yo del daño que hacía, todo era culpa mía Ahora yo te prometo, amor volver a hacer tu calor Y todos los días cumplí tu fantasía Contesta si te llamo, pa' decir que te extraño Y aunque pase el tiempo, todavía te amo Los dos juntos en las manos, no va a haber más reclamos Quitémosle al viento lo mucho que te amo Baby lo mucho que te amo Baby lo mucho que te amo Perdóname, sé que yo te fallé, ya no lo vuelvo a hacer, fueron cosas del ayer. Perdóname, sé que yo te fallé, ya no lo vuelvo a hacer, fueron cosas del ayer. Dime que tú solo me quieres ver, de ese tiempo yo también, mami en tu cama me quieres tener, y la mía yo también. Señora, me vuelvo loco cada hora, esos besos tuyos que me enamoran, ese cuerpo que a mí me provoca y luego, sedúceme, bésame. Bésame, tócame la piel, acércate mujer, sedúceme, bésame, tócame la piel, acércate mujer. Péstol, RL, el loco del Velti, Elian Record, la apoteca record, la apoteca record, la pasión, 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 el loco del Velti. Llego James, Perti, el loquito de Vareta, el RL, aquí se representa, el manicomio musical, el loco del Perti. Néstor R.L.